El día 5 de diciembre en la gobernación de Antioquia, en horas de la mañana, se realizó el evento del juramento de jueces de paz. Los jueces de paz es una apuesta constitucional que en su inicio nadie creía en ellos, pero los que han trabajado con dedicación, entusiasmo y pasión han logrado transformar familias, vecinos, barrios, comunas, veredas. Los jueces de paz que están acá, aunque Antioquia no sepa, son gente que procede de lugares más apartados del departamento. Hay jueces de paz que están en veredas que tienen que transportarse ocho, nueve horas en mula. Para estar acá tuvieron que empezar a viajar desde ayer a las 10 de la mañana muchos de ellos. Son 19 municipios de Antioquia que cuentan ya con jueces de paz, quienes apoyarán la justicia formal y que también ayudarán a la convivencia de estos municipios. La justicia, la convivencia, necesitan que le metamos más ciudadanía. Los jueces solos no son capaces de resolver todos los conflictos que se presentan en esta sociedad. Los fiscales solos no son capaces de resolver todos los problemas que se presentan en esta sociedad. Y de descortés cildó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez el acto de no invitar a la gobernación de Antioquia al Congreso Internacional Antidrogas. En el día de ayer se inició entonces un evento internacional y me pareció muy extraño y muy descortés que en un evento de la lucha contra las drogas no se haya tenido en cuenta a la gobernación de Antioquia, que es el único experimento interesante que hay en Colombia. Y más de 200 personas juraron ser jueces de paz para velar por la convivencia y la justicia formal de los municipios del departamento. Informó para CNC Noticias, Daniel Cañas con la Cámara de Tatiana Palacio.